El segundo año de Destiny ya comenzó y con esto llegaron muchos cambios al juego. Hay nuevos enemigos, raid, strikes y armas, pero lo que más le interesa a los jugadores son las armas exóticas. Así que aquí hablaremos de ellas y su presencia en el año 2. ¡Hola a todos! Mi nombre es J. Martínez, blogger y gamer, y les doy la bienvenida a este nuevo vídeo enfocado de Taken King, el inicio del año 2 de Destiny. En este nuevo contenido hay nuevas tareas por cumplir, niveles por alcanzar, raid y strikes por completar. Los jugadores se encuentran muy emocionados por estos cambios, pero a la vez preocupados por saber qué pasará con las armas exóticas y muy raras que obtuvieron en las aventuras previas. Bungie ya dio una respuesta y ahora sabemos que algunas de ellas pasarán al segundo año. Evaluamos el rendimiento de ellas y preparamos este conteo con las 6 mejores que deberían tener y llevar al enfrentamiento con Oryx de Taken King. Suros Regime abre este conteo. Es una arma realmente poderosa a pesar de que perdió popularidad con el paso del tiempo. Tiene varias habilidades ocultas como la capacidad de recuperar un poco de salud para el jugador con cada muerte que logra, además de una cadencia alta y estabilidad al apuntar. Es tan poderosa que un guardián puede ser derribado con 4 disparos. En el siguiente puesto tenemos la Monte Carlo. Este rifle automático destaca más por su diseño que por sus habilidades especiales. Esta arma funciona mejor al disparar agazapados y cada muerte recarga la habilidad de combate cercano. Puede que no sea tan popular, pero siempre es buena llevarla a los enfrentamientos. En el siguiente puesto está The Last Quartz. Esta es una de las armas más molestas y populares en Destiny. Es complicada para los usuarios nuevos, pero una vez dominada podrán causar mucho terror en los adversarios. Dentro de sus habilidades destaca la posibilidad de dar dos tiros a la cabeza consecutivos y así asegurar muertes de guardianes de forma rápida. En el tercer puesto está la Invective. Esta escopeta es muy especial en diseño, aunque no en popularidad. Funciona más con enemigos dentro del universo de Destiny que en el multijugador competitivo. Su habilidad principal es la capacidad de generar balas con el paso del tiempo. Eso da una enorme ventaja en el campo de batalla. En el segundo lugar tenemos la Red Dea. Una de mis armas favoritas y más poderosas al momento de enfrentarnos con muchos enemigos a la vez. Si acertamos varios tiros su precisión y control aumenta. Además, si eliminamos a otro guardián, nos restaurará una gran parte de nuestra vida. Y para concluir, solo vean el nombre y ese diseño. Es imposible negarse a su belleza. Y por último está la Thunderlord. Una ametralladora de ensueño. Tiene un alto impacto de disparo, cadencia alta y lo mejor es que mejora la precisión mientras más tiempo duren las ráfagas de disparos. Además, mejora la velocidad de recarga con cada muerte conseguida. El punto de equilibrio que seguro llevarán en su armamento principal de guardián. ¿Ya están jugando The Taken King? ¿Cuántas de estas armas tienen en su poder? Compartan su opinión en los comentarios. No olviden que podrán usarla en este nuevo año y comenzar a repartir justicia en el espacio. Si quieren ver más contenido como este, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. Aquí se despide J. Martínez. Recuerda visitar mi canal de YouTube abajo en el cuadro de descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo de MGN en Español.